Bueno queridos amigos, el tema que vamos a tratar hoy, la verdad que yo no entiendo por qué hay tantos líos, os pongo en condiciones, estás en el sofá, tu casa, con tu familia tomando tus cañas tranquilamente y un personaje extremadamente violento, con 50 antecedentes, se salta a la valla y aparece en tu salón con una motosiera, defiendes a los tuyos, te vas a la habitación, le mandas al otro barrio y te llevan ante el juez y el juez te dice, está usted condenado a 6 años y medio de cárcel, a pagar 48.000 euros a los padres del pájaro y 19.000 pavos a cada uno de sus hermanos, ¿cómo estás quedado? ¿Qué te parece? Si yo no te invito a entrar en mi casa y tú entras con violencia, yo me tengo que defender, ¿cómo? Como pueda, yo tengo hijos, tengo mi mujer, tengo que dejar que entre alguien y que haga lo que quiera dentro de mi casa Ley de legítima defensa, ya ¿Cómo ve usted la condena y qué hay que hacer en este país? Eso es una indefencia, lo que tenemos que tener es una ley de defensa personal, de la defensa de tus bienes, de la defensa de tu casa, de la defensa de tu vida En tu propiedad privada no puede entrar nadie, tú tienes tu derecho, es tu legítima defensa, tú tienes que ser rey dentro de tu casa Y el que tú le dejes entrar, que entre en buena ley, tú se lo permitas, pero no puede entrar una persona porque sí a atacar una persona con 50 antecedentes Eso no puede ser, es imposible en este país, hay que modificar eso ya, inmediatamente, lo digo claramente, porque tiene que ser así Tenemos que tener una legítima defensa Dicen que el uso de la fuerza no fue el proporcional, no sé qué historia hace ahí que se ha montado, lo cual, ¿qué puede hacer un señor mayor allí a esta? Es que no sé Yo tengo mis padres que tienen más de 90 años ¿Qué fuerza pueden oponer o qué defensa pueden oponer contra un ladrón que viene, ¿vale? armado Con esa experiencia Que asalta tu casa con 50 antecedentes penales Que si son 50, realmente tendrá 200, porque no le van a coger ni la cuarta parte Pero bueno, vamos a suponer, un tío que viene con 40 años, que viene a atacar ¿Qué defensa puede tener una persona de 80 y tantos años, 90 años? ¿Qué defensa puede tener? Ninguna, está en las manos de ese tío Y si encima, tú vienes, el hombre te dice que te vayas de casa y no te vas, vas a atacarle Se tendrá que defender de algún modo Está en su casa, ¿no? Está en su casa, su propiedad, su derecho, su legítimo derecho a defender su casa, su vida Es que es la realidad Un delincuente tiene más derechos siempre que el que se defiende Porque el juez antepone siempre que se puede defender la proporcionalidad Pero qué proporcionalidad es cuando tú vas a atacar a otro ¿Qué haces en mi casa? Estás en mi casa ¿Cómo me puedo defender? Si él viene con una motosierra, ¿cómo venía él? ¿Qué tengo que buscar yo? ¿Otra motosierra? Si él viene con una pistola, ¿yo tengo que buscar una pistola? Yo me tengo que defender dentro de mi casa con lo que pueda Entonces usted está, me imagino que usted está a favor de esa medida De que alguien pueda tener su arma en su casa Alguien decía, bueno, esto va a traer como en Estados Unidos, no sé, ¿cómo lo ve usted? Me decía un señor, pero es que no queremos armas En Estados Unidos hay mucha gente que se defiende en su casa Y mata al que viene a atacarte, al delincuente que viene a tu casa Y le protege la ley No, en mi país también En mi país, si tú pisas mi tierra, te digo, saca el pie Y si no retiras el pie, te puedo cortar el pie Perfecto, es como tiene que ser Seis años de cárceles, se dice pronto Pobre hombre Hombre, yo espero que ese hombre recurra Y en el siguiente juzgado La pena se le quite O que le indulten Porque aquí indultan aquí Es que no tienen por qué indultarle Es que se tiene que retirar esa condena, Beltrán Tiene que ser así Se tiene que quitar la condena No hay que esperar el perdón ¿El perdón quién tiene que pedir el perdón? Tiene que pedir el perdón Que esa es la víctima Claro, hay que pedirle a él el perdón Lo que está sufriendo A él y su familia Le quería preguntar Si alguien entra en su casa para robarle ¿Cuál sería su primera reacción? ¿Qué haría usted? No se sabe No se puede saber eso Es una reacción que es espontánea Y nunca puede saber exactamente lo que vas a hacer Lo que vas a hacer, ¿verdad? Porque yo, de lo largo, yo no voy a pegar un tiro Primero porque no tengo arma, ni nada Entonces, pero tendré que reaccionar De la forma mejor posible Que no pase nada Convenciéndole O tratar de irme yo Y dejar a él solo Para llamar a la policía Convenciéndole ¿Cómo? Convenciéndole de qué Convenciéndole de que eso no lo puede hacer De que eso está mal Y si no, pues aprovechar ¿Al ladrón? ¿Es lo que le va a decir al ladrón? Sí, sí, sí Va a tener una conversación con el ladrón Una conversación primero Por las buenas Y si veo que tengo un hueco para escaparme Me escapo Me voy de casa Y llamo a la policía Un ladrón con 50 antecedentes Como ha sido el caso de ese señor Que ha sido condenado a 6 años de cárcel ¿Qué se le puede decir? Usted parece que tiene el arte de convencer a un ladrón ¿Qué le va a decir? ¿Qué le puede decir por ejemplo? Yo creo que en las circunstancias de ese señor Estuvieron bien Lo que hizo estuvo bien ¿Sí? Sí, sí Sí, sí En ese momento Él se defendió Y era su vida o la del otro Tenía peligro de que le matara Y luego encima Le metiera en bolsas Y tirarlo por ahí Para que no Le denuncie luego a la policía 6 años le ha caído Además es que te ven la cara O sea, les ves la cara Y luego te pueden denunciar O sea, te pueden perseguir O te pueden hacer algo Claro Matan a la gente Para que no le veas la cara Y no tenga que identificarlo a la policía ¿Cómo ha visto la condena? Defenderte en tu casa Y que te caiga la que le ha caído ese señor ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve la reacción usted? Es que no sé los pormenores Pero más o menos He oído que fue en defensa propia ¿No? En defensa propia Yo creo que está justificado Y un señor mayor Pues no puede haber empleado Más fuerza de la debida Como suelen decir ¿No? Por lo tanto Creo que ha sido injusta la condena ¿Cómo ve usted el tema De defenderse uno desde su casa? ¿Entiende que uno desde su casa Puede emplear lo que sea Para defender su familia Su hogar? ¿Cómo lo ve usted? Lo veo mal Que no se pueda uno defender Por lo tanto Siempre ha sido normal ¿No? Que la gente se defienda en casa ¿Verdad? Y porque hay un Una ley que dice Que es allanamiento de morada Cuando entra alguien sin permiso ¿No? Por lo tanto Cuando entra alguien por la fuerza O sin permiso Lógicamente Debería impedirlo El que está en casa En su casa Y si es necesario Pues claro Tendría que emplear Pues el mismo método Que el que ha ido A invadirla ¿No? ¿Cómo ve la justicia En este país? La veo Se ha hecho un desastre ¿La justicia es un desastre? Sí Actualmente está Hecha un desastre Porque Ya no sabe uno Ni a qué atenerse Le ocupan su casa Las leyes se cambian Habitualmente Y Y no Además Se cometen Muchas Ilegalidades Sobre todo En el tema Político Y es lo que Yo habitualmente Pues no entiendo Efectivamente ¿Estará usted a favor De que alguien Lleva un arma Desde su casa? ¿Está a favor De esa medida? No estoy a favor De las armas Porque Suele ser Para usarlas Y se convierte Eso en un hábito Un poco peligroso Por lo tanto Mejor es que se hagan Leyes Y se hagan cumplir Esa es la verdadera Arma que deben Utilizar Los ciudadanos Las leyes Es que Que uno ya no pueda Ni defenderse Desde su salón De su casa De alguien que ha entrado Por la ventana Es que es terrible ¿No? Que no se explica Tal y como está hoy Que han He hecho un manga Por hombro Aquí todas las leyes Pues hoy está La cosa fea Muy mal Sí Por lo tanto Ese señor Que se defendió Yo veo bien Que se defienda A pesar de los pesares Porque siempre Hay mojigatos Que quieren ser Más papistas Que el papa ¿No? Pero lógicamente Hizo bien Y la condena No me ha parecido justa Seis años de cárcel Por uno defenderse Desde el sofá A su casa De un intruso Que ha entrado Por la ventana ¿Cómo ve usted El tema? Hombre El tema Lo veo un poco difícil Porque pegarle un tiro Por una persona Aunque tenga que entrar Por robar la casa Lo veo un poco fuerte La verdad ¿Le veo un poco fuerte? Sí Yo considero que un tiro al aire Me hubiera sido más fácil ¿No? O más ¿Un tiro al aire? Claro No asustarlo Sí Porque si no veo una persona Con un cuchillo Enfrente de mía Mejor le pego un tiro Pero si es un ruido O una persona que veo A distancia Dispararía al aire ¿Al aire? Yo no hubiera disparado así De una persona No Porque me lo he hecho robar ¿Vamos? Aunque tema por su vida Porque como hemos visto El relato El señor Hombre Se había que demostrarlo Señor mayor Sí No sé Exacto Señor mayor Pero tenemos que tener conciencia De meter un fusil en casa ¿No? Yo con las armas No estoy muy de acuerdo En tener armas en casa Pero de dispararle Vamos Yo dispararía al aire antes El primer disparo Si veo que se me acerca Ya pone en peligro la vida Posiblemente el segundo A lo mejor le podría disparar A la persona Pero A esa distancia Y Pues un poco fuerte ¿Cómo ve la ley En ese sentido En cuanto a la protección Del domicilio La protección De lo que es La morada de uno ¿Cómo ve usted La ley en ese sentido? La ley Que uno no pueda defender Su familia No pueda defender Su vida Dentro del sofá De su casa Digamos Ya Pero yo Dentro de casa Dentro de casa Es más fácil Pero él no está Por lo visto Estaba afuera Estaba en el patio ¿No? En el jardín Yo dormí bien Una persona Que entra a mi casa Y estoy a un metro y medio De mí Con una arma Y estoy convencido Yo le dispararía Igual Teniendo en cuenta Que yo en cuestión de armas Ni soy cazador Ni tengo Ni me apetece Ni veo bien Incluso hubiera sido Un cuchillo Lo hubieran condenado Igual Exactamente Pero si Una cosa de dentro De casa Con un cuchillo En la mano Y que viene por ti Es posible Es posible Que sea Una defensa propia Entonces usted ve Justificada la condena Casi Seis años de cárcel Seis años de cárcel Un homicidio Quieras que no Yo te digo Que no Yo no le veo Tan peligro No había peligro En el patio En el jardín Cuando ha sido El disparo Yo primero hubiera avisado Primero un disparo Al aire O sea Entiendes Y después ya Había que tener La consecuencia Pero así De primera Si tú vienes a mi casa Ahora yo No te conozco Te veo dentro De mi casa Hombre Con un señor Que tiene Este recorrido Estos antecedentes En mi jardín Uno le puede pasar Yo no lo sé Yo solo veo Un tío que ha venido A robarme O a robarme Las peras O a robarme La motosierra O a robarme El coche Tampoco ha venido A matarme Eso no lo sabes Y es tu propiedad privada Y te invaden Y tratan de atacarte Y de matarte Tienes que defenderte Sí, pero hablando Proporcionalidad Dicen que el señor Podría haber buscado También una motosierra Que es lo que Con lo que entró Ese señor en su casa Pero volviendo al tema Un señor de esa edad Contra un chico Con 50 antecedentes ¿Cómo se pudo Haber defender más? ¿Qué pudo hacer de más Para defender a su familia? ¿Qué hubiera hecho usted? Yo hubiera hecho igual ¿Hubiera hecho lo mismo? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que defenderme Y la otra es un delincuente Ya Que entre a mi casa Propiedad privada No está protegida Por la ley Hay un señor que me decía Lo de la justicia De este país Yo no lo entiendo ¿Usted lo entiende? Pues no lo entiendo muy bien Creo que la justicia No está mal hecha